Tauro, ya, Tauro del primero al 10 de enero de 2022. Tauro, te veo muy preocupado en lo que es finanzas, economía, esto, y tú vas a organizar tu economía. En tu pensamiento está la finanza, los negocios, los activos también, pero tienes mucho resentimiento acumulado, como también tienes mucho amor para dar. Tanto en el corazón, como también te han herido mucho, pero también habla de que en tus decisiones finales vas a organizar tu vida y hay cosas, hay algo oculto en ti, una pirámide que me habla de que tú vas a conseguir lo que quieres, pero tienes muchas dudas, no dudes, ¿ya? Número ocho, hay mucho amor para dar, ¿ok? Pero también me dicen los bienes que tienes que ya iniciarte, que tú tienes que empezar en lo que tú quieres, en lo que es economía, negocio, finanzas, en el amor, hay etapa de iniciación para ti. Pero en tus decisiones finales es que hay cosas que no has perdonado, no has olvidado, ¿ok? Letra H, número nueve. Lo nuevo comienza como primicia para ti. Hay que ser generoso, hay mucho amor para dar, como te decía. En lo que es trabajo, las cosas se van a dar, ¿ya? Vienen, te van a venir regalos o herencias o una recompensa para ti. Pero vienen también propiedades, los activos, preocupados con resentimiento en algunas cosas y con amor por otro lado. Tauro, tú empiezas a ser más suelto en este lado de acá y viene un milagro, un milagro de amor, un milagro de que algo que tú no esperabas se va a concretar, que se está organizando, algo que se está cocinando, que podría ser 15 días para atrás y en el trayecto de 15 días, ¿ya? Algo que tú no esperas. Letra aquí, ocho. Me viene Acuario y Géminis. Para ti, Tauro. Se me viene a la mente Acuario, Géminis, hasta un cáncer se me apareció nuevamente. Me dice que te dejes guiar por tu experiencia, por lo que tú sabes, las cosas que tú sabes, hazlo, ya sean activos, en amor. Pero tus decisiones finales, trata de que no comete los errores y los resentimientos que tienes guardados. Aprende a perdonar cicatrices, ¿ok? Tauro, el Consejo de los Ángeles me dice, Tauro, que tú tienes que hacer cambios, cambios, cambios. Es hora de tomar una decisión y el arcángel Raquel te va a ayudar. Tienes todos los colores y los caminos se te abren. Todo está para ti. Hazlo, Tauro. Tauro, otro de los consejos que te dice, estás nervioso, trata de descansar bien. Me da mucha ansiedad, mucho angustio. Alguien que se fue, regresa. Félices.